Por seguridad y falta de policías, se suspendió el desfile conmemorativo del 103 aniversario de la Revolución Mexicana en Morelia y algunos municipios de Michoacán. El día de ayer se tomó la decisión, por factores de seguridad, de cancelar el desfile conmemorativo a la Revolución Mexicana. Esa es una decisión de los presidentes municipales. Aquí en la capital se tomó la decisión por no contar con suficientes cuerpos de seguridad que brinden la tranquilidad a la población. Funcionarios estatales confirmaron que la instrucción de suspender el desfile fue para los 113 municipios, pero cada alcalde tomó la determinación de realizar o suspender su evento. La recomendación que se hizo aquí localmente en la ciudad capital, como igualmente la recomendación que se hizo hacia el interior del estado, es que no se llevara a cabo este desfile. En entrevista, el subsecretario de Educación Básica, Cuitlava Contreras Zíñiguez, reconoció también que una mezcla de inseguridad y la convocatoria del paro de la CENTE mantienen sin clase al 12% de las escuelas del estado. Puede tener seguramente alguna combinación focalizada en ciertas localidades o municipios, pero la mayor parte es por el nivel de manifestación que está llevando la coordinadora. Contreras Zíñiguez dijo que las negociaciones entre el gobierno estatal y la CENTE podrían generar las condiciones para que en breve termine ya el paro de labores en las escuelas de la entidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.